Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita y tienes gracia para caminar Una sonrisita que coqueteas sin parar Usas mini palda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son toquitos pero preciosas Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son toquitos pero preciosas Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita y tienes gracia para caminar Una sonrisita que coqueteas sin parar Usas mini palda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son toquitos pero preciosas Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son toquitos pero preciosas Tus ojitos son toquitos pero preciosas Tus Gracias por ver el video.